El futuro de Hamer Rodriguez se ha visto ligado con el Manchester United, Everton, Wolverhampton y el que muchos quisieran Atlético de Madrid. Precisamente el técnico del equipo colchonero Diego Simeone ha hablado para los medios este sábado durante la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad por la última jornada de la Liga Española que ya está definida. El técnico argentino ha comentado que tienen claro qué es lo que quieren en materia de fichajes para la próxima temporada. ¿Será Hamer, Rodríguez con quien tienen algo en concreto? Hablamos continuamente con Miguel, con Andrea, en consecuencia de lo que vamos necesitando y las expectativas que tenemos para la temporada que viene y tenemos claro lo que buscaremos. Obviamente no lo vamos a comentar abiertamente, pero tenemos un equipo que está creciendo, mucha gente que llegó el año pasado, que toda esta temporada le servirá como base para la temporada que viene y bueno, está claro de que en esto, como bien vos decís, en esta etapa de mercado que posiblemente no haya compras y ventas rutilantes, el que logre tener una base sólida, fuerte y que pueda mantenerse compitiendo de un año a otro, es el que seguirá estando en la pelea de todas las competiciones. ¿Crees que Hamer podrá ser fichado por el Atlético de Madrid? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Verdad Telesports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto. ¡Gracias!